No, no, pero yo no quería, a lo mejor es cierto en el gusto, ya pensando de otra forma así, pero no, o sea que yo no estoy siguiendo a ustedes la vida de ustedes, entonces yo nomás he visto pocos de ustedes, y en cambio yo sí, yo los conozco a ustedes porque los veo en los videos, o sea que yo me meto en la vida de ustedes, acerca de los videos, yo sé cómo son, para uno. O sea que ustedes no dejan que se meten en la vida de uno, ¿vale? Usted es como camarón, cae mi chiste. ¿Cómo? Inteligente. Usted es como camarón. ¿Cómo? Inteligente. No, pelón. Sí, sí, no, no perdamos, pues. Le voy a poner este ejemplo, me acuerdo, y lo voy a decir así, verdaderamente, me da igual. La vez pasada me acuerdo que vino un suscriptor y que estábamos quedando aquí, perdón, ahí por el portomba, y que vino y que a mostrarme el dinero, que a mí me da igual si trae el dinero, si trae esto, a mí me da igual si yo tengo que hacer mi trabajo. Ya vemos, chiquilín. Espérenme, no, es que es cierto, es que es cierto, a mí me da igual y lo desesperado. ¿Para quién te lo enseñó así? Vámonos. Vaya, entonces viene y me dice el dinero, mire que tengo esto, a mí me da igual si trae dinero, trae carro, yo solamente hago mi trabajo, yo aquí prácticamente, si estoy aquí frente de la cámara, yo puedo interactuar con cualquiera, con él, con lo que yo sea, medio yo esté frente a la cámara, estoy interactuando y toda la cosa, y haga reír a la gente, yo lo hago bien, va. Pero viene la cámara, se apaga, y viene, mira que yo, qué dinero que estoy, veniste para acá. Y más, si andas con tu humor, hija, ay, Dios, si andas con tu humor, como cuando te dijo Giovanni, si la puedo abrazar, ay, Dios, se la hartó. Ajá, mona. Es que ajá, eso iba a decir yo, que yo siento que mucha gente se equivoca con la bestia, porque la bestia, y con la Ale también, porque la bestia. Hasta con uno de hombres. Ah, le pide, le pide, pues, ahí sí. Hasta con uno de hombres. Pero que hace show con, que esto, que lo otro, pero la bestia, o sea, literal, fuera de cámara es otra cosa. Nada que ver con los videos. Ah, qué linda. Sí, es raro. Sí, es raro. Hay muchas veces que quito. No, 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 no. Pero hay mucha gente que se equivoca con la mayoría, pero no. Hay mucha gente que se equivoca con la bomba también. Hasta con uno de hombres. ¿Sabes qué es cierto? Hasta con uno de hombres equivocan de esa manera. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Quién es la que era este morero? Oye, oye. Mira, después me pasó un fracaso. Algo grande es que la muchacha ya no está aquí. Es como la veces, pues, la veces. ¿La veces? La veces. Por mí y todo. ¿Vale? 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 Ella me abrace y me besa. Ah, eh. ¿Sabes? Así me pasaba con la muchacha que se comió. Y hace poco, una tía de ella le dijo a la mujer. Afuera. Ah. Ah. Le dejaron ahora. Eso fue su cara. Jajaja. Pero le dije yo. Ella le dije yo, no quiere ver bien a la muchacha esa. Le dije yo. Porque mire, le dije yo. Ella tiene una... Yo hay negocio en la frontera. Dos en Carazuz. Ya le dije yo. Y la vuelve. Pero unos días estuvo con nosotros. Le dije yo. Y eso yo le iba a dejar a ver. Esa media noche. ¿Quién la llevó a dejarla? Ah, sí. Pero a dejarla. Pues sí. Íbamos a Salvador. La iba a dejarla. Sí, sí. Esa mujer todita. Eso le dijo. Una tía. Porque yo a media noche la dejaba en el carro. Su amiga, pues. Su amiga, pues. Su amiga, pues. Su amiga, pues. La vaso. Mi amiga. Pues sí. Esa pobrecita. Pues sí, pero... Pero puedo ponerle mal a usted nomás. No, pues no. Ella no fue. Pues sí. La tía de ella. Por eso. Ni sabía. Y ni sabía ella. Tú lo pasas todo camino. Es que ella... No la quieren a la pobrecita. Solo por fregarla a ella entonces. Ah. Y por joderla a usted. Y por joderla a mí. Claro. Vaya. Y yo no le tengo miedo. Yo me puedo abrazar. Y le estar a todas. No. 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 Apoyo, 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 apoyo. Apoyo, 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 apoyo. Apoyo, 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 apoyo. Apoyo, apoyo. Aquí los caballerosos no le gustan, hermano. Ahí está la cipota, mire, cuando recién de entrada, tranquilo, digo yo, me voy a limpiar la cara. La hago trabado, me quedo en la nariz. No, el hilo me había dejado. ¿De quién es esto? Mío. Más tonto, mijo. ¿Qué estás diciendo que vas a comprar la hilo? Ajá, ahí. ¿Usted la tiene? Nomás dice que es como años 80, pero ya tiene. Es que siempre, hermano. No lo dije, que una hilo se quiere comprar. Sí, es que sí. ¡Eso es el hilo! ¡Eso es el hilo! Ese hilo que es el cariño. 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 Le costó como 3 mil dólares. Ahí ya he invertido como 14 mil. 15 mil. Tanto le ha marcado ese olorcito a... Ajá, ya. ¡Eso está bien! ¡Maldiado el marido me quedó! Sin dejar una hilo del año no lo hablamos. Vaya, entonces hay alguien que quiera apoyar o, como digo, decirle cualquier cosa. Giovanni, denle pues, ahorita. Ese es mi consejo, hermano. Aquí, como les digo, a veces uno queda mal por ser caballeroso. Sí. Sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y yo creo que hay mal por ser caballeroso a veces. A veces lo sirve eso. Sí. Mire, mire, por ejemplo, vaya, poniendo la Nayeli y Nano. Nano, a veces, le ha hecho paro a la Nayeli. Por ejemplo, cuando subimos allá al volcán, allá al Nevado, Nano. ¡Mano! ¿Qué es ese día y el siguiente día? ¿Por qué? Diciéndole que... Ajá, 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 ajá. No, 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 no. O sea, son ejemplos nada más. Son ejemplos nada más. Son ejemplos nada más. Allá, aquí les pido la mujer. Eso porque mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Que a veces él también se enoja y por nada a veces con su modo callate, hombre. Mire, él siempre va donde usted. Él siempre va donde usted y le va a poner quejas de lo que yo le digo, pero nunca de lo que le dijo. No, 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 no me ha dicho nada, hija. Porque también cuando estábamos en el parque, el café caí. ¡Ay, comoro! ¡Mírenla, no! ¡Ay, jala, hija! Nada, qué bien, hija. Mírenme, entonces lo que le quiero entender es que a veces él por nada me dice así como... Me dice inmadura, o sea, tal vez lo soy y toda la onda, pero él por nada viene con su modo también y me lo dice. Entonces ese día yo no me quede callada, pues, y le dije que... Y le dije que... Y le dije que... ¿Por qué le vas a responder a una persona, si otra te llega a ofender, pues, ¿qué le vas a responder? Por eso te digo, pero a veces él te lo digo. ¡Ay, ya, vaya, entonces, Armando, consejo sano, ¿qué? Consejo sano, no sea caballeroso, hermano. ¿A quién le gustan los caballerosos? No, ya, ya, ya. Sea usted pensada, al menos, consejo, al menos que ella se lo pidan, que le diga, ayúdenme. De favor, mía, mía, mía. Sí, sí puede, sí puede hacer. Pero antes no, mire, mire, mire. Es que, mira, lo caballeroso, lo caballeroso... Eso es diferente con falta de respeto, hijo. Es que, es que, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que son las dos cosas. Que, que estas bichas ven hasta mal, que sea empalagoso, así, muy atento, lo ven hasta mal eso. Y también, pues, sí, tal vez ha habido... Eso, ¿verdad? Porque si la hueva dice que le beso el cuello, eso ya es falta de respeto, obviamente. No, no. Es que le algo, dice. Es falta de respeto. Es que, sinceramente, lo vuelvo a repetir. Yo no le besé. Sí, o sea... Sí, o sea, la luz. Ok, así lo hizo, mejor así que lo... Eso, me dice un día, ya no lo vio, así que mejor... Sí, no me gusta más, sí. No, así es que... No se da la luz. Yo también le hice cuando se le hace... No, vale, lo hizo. Y le hace... Yo le hice... Es que es un hombre. Es que es un hombre. Pero prácticamente así, que mira, bueno, que prácticamente así, de que le guarda respeto y según a la persona le gusta, mira que no le gusta, mejor no se cierre. Y si esa persona le pide un favor y usted sabe que esa persona también le va a devolver algún día un favor, hágaselo. Y sabe que si son una de ellas también. Los favores no se hacen por recompensa. Pero, pero también tiene razón la vez, si alguien que sabe que te va a devolver con una pedra de un favor, ¿por qué le va a hacer un favor? Es lo que estoy diciendo, andando con las Nayeles. En teoría tendría que hacer una cosa. O sea, una vez, o sea, mira, una vez, es que uno así es, ¿para qué no vamos a dar paja? Vaya, vos le haces el favor a una persona, te pagan mal, no le va a hacer un favor. Es como una persona que le prestas dinero, te paga mal, le vas a volver a prestar dinero. Bueno, eso hay más edición de lo prestar. En su caso, sí. En su caso, bien. Es que sí, vaya, pero como dice Armando, y lo dijo él, los caballeros, eso, yo creo que eso no debería de quitarse a nadie. Es que mire, mire, mire. Gracias. 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 Gracias.